Jonathan, recibiendo Jorge Bryan, buen pase, Alexander que suelta de tres, ahí va eso, el triple que no falla. La ofensiva giró con Jorge, pick roll, la cogió, atrajo defensa, consiguió el jugador, tiene que moverse. Alexander interceptando, se fue hasta abajo, levanta vuelo, se acabó la jugada. Franklin se roba el balón, mírelo allí, negándole bien fuerte a Holland, al igual que Bimbo Carmoni, que veo lo que no son dos jugadores que de la defensa producen puntos. Carito González no le va a permitir. Pase con Álamo, que suelta también de tres, falla Jorge Bryan, con 14 más para los piratas. Franklin, con su movimiento, suelta la bandejita, es contra el Cristal, para Alexander Franklin, que está haciendo pacto. Pero hoy se ve como el Franklin que todo el mundo espera. Buen amague, sigue el movimiento, llegando a Holloway. Ahora Franklin insiste otra vez, suelta de tres, ahí va eso, el triple que no falla, como batería, sí. Benito Junior, lo más reciente de día en día, inclusive no hay una determinación que pudiera pasar mañana. Si estaría disponible, intercepta, intercepta Franklin, se fue hasta abajo, contra el Cristal. Tienen los santeros, otro corte de balón de Franklin, que termina muy bien. Luis Hernández con el balón, intercambio de delantera, recibe Franklin otra vez insistiendo, contra el Cristal. Un gran juego de pie, y mucho control y fuerza para Luis Hernández. Buenas manos de Filiberto, Jonathan se queda con ella. Alexander atacando bien, incómodo, la flotadora para Alexander Franklin. Apenas 14 para los santeros, y lo ha hecho de tres, de dos, en rebote ofensivo, en flotador. Jonathan defendiéndolo, buscando field, la penetración anticipaba bien. Benito Junior, interceptando, dos piratas. El tres contra uno, Jonathan, Jonathan, Jonathan con la zurda, no termina. El campeón de Franklin se lo quiere ganar solito.